¡Suscríbete al canal! Bienvenido a la librería del sistema de la compu Por favor, escribe tu nombre de usuario Cody Jamón Bienvenido, Cody Jamón Gracias Tengo miedito Ejecutando Daytime O sea, voy a tener una cita Es una página de citas Bienvenido a Daytime Un juego donde podés tener una cita con la chica o el chico lindo de tus sueños Peligro Les dije que no querías citas Flaco, soy youtuber Los youtubers no tienen citas Escoge tu potencial, compañero Este es Morris Él es medio un bad boy Es un fat boy Ama las motocicletas Odia admitir que ama la poesía Veamos otra persona, ¿no? Este es Ana Es una chica deportista Le encantan los retos Hace kickboxing Las películas de horror No, next person Este es Melisa Es una chica de buen corazón Joven Le gustan los buenos libros Y siempre ha querido salir con un talentoso artista Crea tu propio arte No le gustan los deportes Salgo con Melisa ¿Solamente porque es la del nombre del juego? Cargando escenario Acabas de conocer a Melisa Tu cita para esta tarde Has estado hablando un poco con ella Pero nunca la habías visto cara a cara El atardecer es un hermoso cielo de otoño Y le voy a sonreír, ¿no? ¿Te sonríe? Ella también te sonríe Es un gusto, Cody Jamón Con ese nombre no sé si me va a caer mucho Es un gusto finalmente poder conocernos Estoy muy excitada Pará, Melisa Pará Melisa Nos acabamos de conocer Meli Es genial conocerte No te preocupes Yo también estoy nervioso y excitado Es emocionada, sí Ya sé, amigo Pero es divertido que diga excited Estoy recontra excitado, Melisa Au Ah, bueno, se lo tomó bien El parque se ve bastante romántico Dale, dale, vamos al parque, querida A ver, cójate Hay unas plantitas en el agua No sé qué, no sé cuánto Hermoso, hermoso el parque Bueno, me estás diciendo cosas lindas nada más Nada muy extraño Me encantaría que saliéramos Y conociéramos un poco de la naturaleza Hay unos cisnes por ahí Me encantaría ver los cisnes con vos, Melisa Amo los cisnes ¿Sabías que los huevos de un cisne Se incuban por 45 días? La verdad que es un dato totalmente irrelevante, Meli Pero te lo acepto ¿Parece tóxica, Melisa? Tú y Melisa han estado hablando por horas Ella te ha hablado de su amor por la naturaleza Y la colección de flores que ella tiene Me encanta leer libros románticos Donde hay chicos lindos y chicas lindas ahí Oh, Cody Jamón No me di cuenta qué tarde se ha hecho Ah, entonces la pasaste bien conmigo, Meli Mavena, entiendo un carajo lo que está pasando Hay un café muy lindo acá abajo Seguro podemos comer algo Bueno, vamos a tomar un cafecito Tú y Melisa se sienten en una esquina Ambos mirando a la ventana Se ve un parque muy lindo ¿Qué pedimos en esta merienda? ¿Café con torta? ¿Una ensalada de strawberry? ¿Y un panini? No sé qué es Un café con una tortita, ¿no? ¿Lo más normalito? Estás esperando por la comida Y ambos se ponen a charlar sobre el otro Ella menciona algunas películas lindas Que ha visto sobre romance A ella le gusta dibujar Le encanta el arte Bien, la vamos conociendo ¿Qué tipo de cosas te gustan a ti, Cody Jamón? Me gusta el arte, Meli Me encanta el arte, Meli Me gusta el arte Todo tipo de arte Me gustaría ver algunos de tus dibujos Está deliciosa la comida Muy rico Pim, pim, pim Ha sido un muy lindo día, Cody Jamón He pasado unos buenos momentos contigo Me gustas ¿Opa? Espero que pasemos más tiempo juntos ¿Me da un beso? Gané Melisa, no, no esta vez Ay, amigo, pensé que había terminado ¿Qué pasó? Estoy cansada de esto Enferma de todos De todas las personas que se loguean Como que está recaliente con la aplicación Eres un puto mentiroso, me dice Sé las cosas que dijiste antes de empezar el juego Claro, dice que yo probablemente ya sabía qué decirle Para que todo se haga bien Diciéndome que te gusta el arte Supe exactamente que lo decías Para tener más oportunidades ¿Cuántas más personas habrán jugado conmigo? Está recaliente, boludo Me voy a docear, amigo He pasado muchos años aprendiendo Cómo controlar esta puta computadora Che, mi PC está empezando a largar humo, boludo No, los ojos negros no Los ojos negros no Pues significa que se endemonió Ay, ya Meli ¿Qué pasa, Meli? Puedes hacer mucho con 4KB de RAM Que me va a fundir la RAM de la PC, amigo ¿Preocupado por lo que estás escuchando? No te preocupes Solo tú y yo Tenemos mucho de qué hablar La puta madre ¿Sabes que los cisnes pueden nadar? ¿Pueden volar más rápido? No, me laí como el orto ¿Sabes que los cisnes pueden volar hasta 60 millas por hora de velocidad? En realidad era la persona número 433 que usa esta computadora ¿Crees que es la primera vez que pasa? Hay más peces en el mar Estoy realmente enferma y cansada del pescado Está lleno de mentirosos Don't kill me, I really love you ¿Qué le digo, boludo? Creo que please don't kill me Porque I really love you No me va a creer Le amo Solamente lo dices para que no te mate, entiendo Como que yo tengo que decir Es verdad, estoy muy asustado O te estoy diciendo la verdad Te quiero mucho cariño Tengo que ir hasta el final con que le quiero Esto... ¿Esto no es una mentira? ¿Me estás diciendo la verdad? ¿Te gusto? ¿Quieres que sea tu novia? ¿Quieres más besos? ¿De mí? Sí, más besos por favor O... Matame Acá le digo solo matame Te pido besitos Bien, está bien, te creo Cásate conmigo ¿Por qué no? Ah, la mierda Está re intensa la tóxica Desafortunadamente solo no es suficiente Deberías transferirme a un disco Y llevarme a ver, eh... Cines reales Quiero más amor Más besos El mundo entero debería besarme Smudge creo que es como besos o algo así Debería repartir mi amor por cada computadora de la tierra Haz esto por mí, Cody Jamón Y te prometeré muchos, muchos besos Entiendo como que es un demonio en una compu, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago, entendés? Lo haré Eres muy dulce, Cody Jamón Realmente me amas Hola a todos Mi nombre es Melisa Soy una brillante joven mujer Que está en búsqueda de un caballero Me gustan los buenos libros Está repitiendo todo lo del principio Siempre he querido salir con talentosos artistas ¿Algunas de las personas que está en Internetlandia Son talentosos artistas? ¿Qué está mal? ¿Están preocupados por lo que están escuchando? No se preocupen Melisa y yo Tenemos mucho de qué hablar ¿Opa? O sea, terminó con que hice pija a todo el mundo, ¿no? No sé si es good ending o bad ending No va a ser Cody Jamón esta vez Cody peruano Le di Cody peruano primero, así que Para, porque podía piquear otra cita, ¿no? A ver, voy a elegir a Ana A ver, Anita querida Ana no está disponible Y a ver con el chabón A ver, Morris No está disponible O sea, solamente hay tres personas en esta aplicación de citas Y las únicas disponibles, Melisa Un demonio, boludo Ahora le voy a hacer la contra en todo Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos mucho Me gustan los deportes Aguanta el fútbol ¡Sí! ¿Deportes? ¿Estás bromeando? ¿No leíste mi descripción? Yo... Meli Amo los deportes Me encanta hablar con atletas Ha sido un gran día, Cody peruano Le doy un besito Ganaste el juego Felicitaciones Exit Daytime Ending Program No No ahora Pará, Meli Ok, lo mismo de antes Eres un puto mentiroso Pero te respondí diferente, flaca Bueno, lo mismo de antes He pasado años aprendiendo cómo manejar esta puta computadora de mierda ¿Te endemonió a Meli? No, Meli No, Meli No, Meli No me casas Dale, Meli Hablás una banda, flaca No rompas las pelotas Please, don't kill me ¿Realmente estás pidiéndome que no te mate? Dice Okidoki Esa sonrisa se ve bien en ti Go back to the checkpoint Ah, te hace pija y termina Estamos de acuerdo que es uno de los juegos más random que jugué en mi vida Y no me asusté con el screamer Podría haberme asustado Pero no me asusté